¿Qué te vas? Pues no quieres por mí perder tu libertad. ¿Quién te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor? Yo tan solo busqué en tu vivir solamente un instante feliz. Yo tan solo esperaba que tú aliviaras siquiera un instante mi amargo existir. Y tú eres una persona de aquellas que no olvidaré. Imposible tener el encanto que no tengo yo. Sabes bien que fue casualidad ese día en que te pude encontrar. Más no pienses que te ando buscando solamente una aventura más. Y yo quisiera saber por qué tú tienes otra manera de ser. Hay lugares muy lejos de aquí donde nadie ha aprendido a querer. Y si quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar. Piensa bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar. Ahí buscaré en otro amor un consuelo para ti. Y por qué sé que para ti nada, nada valgo yo. Porque seré.